Al parecer la reina Camila tiene un nuevo problemita para su coronación, y yo les explico de qué va. Bueno, la cosa es que la Casa Real Británica ya dijo que las joyas y objetos preciosos que los reyes Carlos y Camilo usarán para su coronación, ya están siendo trasladados para el gran día. Pero qué problema puede haber con esto si es lo normal para dicha ceremonia. Bueno, bueno, el conflicto se ha desatado por el cetro que usaría la reina Camila, ya que la prensa británica se ha estado encargando de difundir que dicho cetro es una vara de marfil confeccionada en el siglo XVII, para la coronación de la reina María Modena, consorte del rey Jaime II. Y como el cetro es de marfil, la prensa había especulado con la posibilidad de que los reyes dijeran no a usarlo, y así evitarse toda la controversia que podría acarrear usarlo. Hace algunos años Carlitos III había hecho una campaña contra el tráfico ilegal de marfil. Se metió tanto en su papel que incluso llegó a pedir que retirasen todos los objetos elaborados con marfil, tanto de Clarence House como de su casa de campo en High Grove. Pero en cuanto al cetro, bueno, la casa real ha usado una excusa muy buena, en la que se explica que es inevitable que una colección tan antigua como las joyas de la corona británica, figura en algunas piezas elaboradas de marfil, aunque podemos recordar que en el año 2014 el príncipe William expresó su deseo de que todos los objetos de marfil de las colecciones reales fueran destruidos. Así que solo nos queda esperar que deciden sobre este cetro. Y hasta aquí lo dejamos mis joyitas, y no olviden dejar un comentario, un like, pero sobre todo suscribirse que yo los estaré leyendo. Siempre suya la joya de la corona, bye bye.